Agosto 19, ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Auto ayudarme. Yo vivía en disposición de ayudar a mi pareja. Le pagaba sus cuentas, le ayudaba a hacer sus hojas de vida, le pedía citas al psicólogo para ayudarle con sus problemas y a menudo sacaba excusas para no ir. Al llegar al grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor todo cambió. Dejé de hacer lo que podía y debía hacer por su cuenta. Hoy dedico los esfuerzos que antes ponía en ayudarle, pero esta vez los dirijo en ayudarme a mí. El ejercicio de hoy 19 de agosto consiste en centrar y dedicar esfuerzos y recursos económicos para mi recuperación. Lo merezco y lo necesito. La pregunta del día es, ¿de qué manera absurda yo le cubría sus necesidades y sus responsabilidades? Bueno, hoy es 19 de agosto. El ejercicio de hoy es, ¿usted quiere ayudar a su relación? ¿Usted quiere que su relación mejore? Bueno, ayúdese primero usted. Si usted quiere ayudar a otra persona, primero ayúdese usted. Entonces, ¿qué es ayudarse a usted? Busque ayuda. La primera ayuda para uno es uno buscar ayuda. Venga, que nosotros podemos ayudarle. Contáctenos al más 57, es el indicativo, el código en Colombia y el WhatsApp es 310-381-6016. Venga, pues, que nosotros podemos ayudarle. No se quede sola, no se quede solo, no sufra por amor. Nosotros le enseñamos cómo dejar de sufrir por amor y sus relaciones van a mejorar. Listo. No tiene que terminar la relación, aquí no le vamos a decir que lo deje, no le vamos a decir que la deje, no, no. Cójala suave. Venga y verá, es que contáctenos. Listo. Entonces, hoy, si usted quiere ayudar al bienestar de su relación, primero ayúdese usted. Háganle, pues, un abrazo. Recuerde, soy Julián Castañeda, psicólogo médico.